Everyone at some point has to go shopping and we must be prepared to know how we should express ourselves. Stay, this is your video. Good morning, can I help you? Buenos días, ¿puedo ayudarte? Buenos días, ¿puedo ayudarte? How much is it? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Are you being served? ¿Te están atendiendo? ¿Te están atendiendo? ¿Podría darme otra bolsa, por favor? ¿Podría darme otra bolsa, por favor? How much would you like to buy of it? ¿Cuánto quiere comprar de eso? ¿Cuánto quiere comprar de eso? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito o de débito? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito o de débito? ¿Por qué? ¿A bottle of water, please? Una botella de agua, por favor. Una botella de agua, por favor. Some olives. Algunas aceitunas. Algunas aceitunas. Half a kilogram. Medio kilo. medio kilo, seis tiras de jamón, seis tiras de jamón, a slice of pizza, una porción de pizza, una porción de pizza, ese trozo de queso, ese trozo de queso, dos libras, dos libras, aisle, pasillo, pasillo, bag, bolsa, bolsa, barcode, código de barra, código de barra, barcode reader, lector de código de barras, lector de código de barras, best be for end, consumir preferentemente antes de, consumir preferentemente antes de, credit card, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, debit card, tarjeta de débito, tarjeta de débito, cashier, cajero, cajero, check out counter, caja, caja, close out sale, ofertas de cierre, ofertas de cierre, customer, cliente, cliente, check, cheque, cheque. If you want to know more about phrases or words using the most common site, subscribe and activate the bell. Cash, efectivo, efectivo, change, vuelto, vuelto, cash only. Unicamente en efectivo, únicamente en efectivo, coin, moneda, moneda, half price, a mitad de precio, a mitad de precio, on sale, en, Oferta, en oferta, price, precio, precio, product, producto, packaging, empaquetado, 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 purchase, compra, compra, receit, recibo, 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 shopping cart, carrito, de, compras, carrito, de, compras, carrito de compras, shopping basket, canasta, 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 beverages, bebidas, bebidas. In the following video, we'll leave you the most common phrases in a museum. Come on, watch it now.